Hola gente de youtube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén bien. Este va a ser el capítulo 9 de Bayoneta 2 con restricciones, es decir, no usar el tiempo brujo ni el escudo para ser un poco más difícil. Bueno, lo grabo hasta ahora porque acá en Argentina hace 40 grados de calor en todos lados y bueno, imposible grabar de día. Así que bueno, con todo el ruido, el ventilador, el aire acondicionado, no se puede ni grabar. Así que bueno, arranco de una, así no sea tan largo la introducción. Este capítulo va a ser un poco largo y complicado. Así que bueno, a darle caña. Voy a hacer un poco el lanzallama. A ver qué tool. Acá el versículo secreto. Acá me queda en esta puntita. Así puedo cargar el martillo. Tranquilamente. No puedo hacer nada. Queda medio aturdido, pero bueno. Son insoportables estos. ¿Será posible? Siempre en el primer versículo me hacen mierda. Siempre hay arroviaje. Lo arranco de nuevo. Oh, qué sueño que tengo. Hagamos con tu sueño el juego. Aparte es la única obra que puedo jugar. Ahora. Bueno, estoy hallando miedo. Lo voy a hacer así. Pero qué hijo de puta Tiene un rango de agarre Vieron cómo me agarran Qué porquería Acá hay dos maneras de pasar esta parte Pueden ir directamente por ahí O si quieren ir van por acá Si llego A ver Tac Pero bueno No me hace trampa Ese otro golpe Insoportable Hacerlo platino puros a ese nivel Es un asco ¿Qué misión es esta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Basura Morir Morir ¿Qué hay que hacer? Bueno A veces Al no activar el tiempo brujo También es como Pasan tantas cosas en pantalla Que no te das cuenta Quién te está pegando ¿Qué hay que hacer? No a veces Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé cómo es bueno. Gracias por ver el video. Gracias. Yo prefiero jugarlo así. Bueno. Ah. Agarró. 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 No, 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 no. Oh, no te voy a... Oh, me sale. Oh, no te voy a ir. Pues nada, creo que me voy a... Estoy con el martillo. Oh, no te voy a ir. Oh, no te voy a ir. Oh, no te voy a ir. Tiene un rango de ataque bastante amplio. No es como el otro que tiene, como unas cuchillas. Oh, no te voy a ir. Oh, no te voy a ir. Recién estaba mirando un top 10 de los mejores jefes de la década. Ahora todos hacen las mejores cosas de la década. Y en uno de los 10 puso ningún jefe de Bayonetta. Ni uno ni dos. Y ni de Metalhead Rising. Y ni de... Tampoco de ni de Automata. Puso cada juego, sí. En el primer puesto puso a Berge y el Demi Cry 5. Para mí no me gustó la pelea. La del 3, Demi Cry 3, regulares. En el 5 no tanto. Muy pavo lo hicieron en el 5. darüber lo hicieron en el 5 algo. Hay. Safe 5, Ah, me la puso mal. Me había olvidado que venía este jefe acá. Así que voy a intentarlo varias veces. Ah, ¿qué te quedó? Concha. A ver qué tal está. Cuídate quieto. Vamos para acercar. Lo que hace cuando dejo la bomba. Se tira para atrás. No, 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 no. ¡Tatatatatatatatatatatatatat! Tata, tata, tata. No hablo mucho porque estoy concentrado. Tata, tata. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira acá. Bueno. Fue cortito. Bueno. Un video cortito. El abismo. Este sí es larguísimo. Sí. Este es bastante largo. Así que lo grabo mañana. Bueno gente. Espero que les haya gustado. No hablé mucho en el jefe porque medio que me distraía. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.